El león está en celo, se llama el informe. ¿Qué chicas creen o qué personas creen que le gusta de la casa al león? Julieta, ¿le gusta la familia de Julieta a los Pogios? ¿Le gusta más o menos? La tía ya con ahora. La tía ya no opina más. La tía ya mejor. Escuchá, vamos a ver al león porque el león está en celo y me parece que quiere entrar a la familia de ustedes. Así que por ahí hay un lugar para un leoncito ahí con los Pogios. Mirá. ¿Qué vas a ver? Acabo de desayunar. ¿No? Rico, te gusta. ¿Qué me digo? Falta hielo. ¿Cómo no? Mucha verdura y fruta. Si querés falta comer porque hay para tirar para arriba. Qué linda que es esta chica, dios mío. Ah. Qué problema, ¿no? ¿Cómo es esto, chico? ¿No se trata el culo? Se trata el culo. ¿En serio? ¿Lo usaste ese? Sí, se trata el culo. Lo usaron todo el culo. Ah, pero esto es el culo. ¿En serio? Sí, sí. Lo usaron todo el culo. Me hace un poco muy sexy. Qué atrevido ese chocito. Tienes muchas de esas remeras, así, tipo, negro y blanco, tampoco, ¿no? Murillitos. Murillitos. La banda. Esta es re buena igual. Esta me gusta mucho. Está buenísimo. Esta es mi favorita. Ah, esa es hermosa, la que te viene. Es hermosa. Encántate, que esa es una genial. Muy linda esta. Está muy buena también. Esa te la vi Sí, está linda Tampoco es la que nunca ve una teta, pero bueno Es tremendo como le suelen las columnas, las vértebras, las testes de acá Me imagino hasta allá arriba del cuello Le puedo hacer un chasquibón Cortito eso No, no es un chasquibón Un top Sí, qué cortito Un bravo negro ¿Dónde qué haces? Porque si no Che, qué buena que está esta piba, loco ¿Cuál? Julieta ¿Julí? Sí Hermana, ya se puso a hacer esas piruetas acá, bol*** Qué... Tío mío, qué gana de agarrarla así, bol*** No, debe ser muy bueno lo que hace Sí, pero debe ser una guarra, bol*** Se me están acabando las pulas, en algún momento la encargo de una, ya fue Se me está acabando la paciencia, bol*** Muy respetuoso, fue Demasiado No, pero es hermosa, bol*** Me calienta que sea así No estaría con una mina así Digamos, en pareja Pero sí para estar... Oh, pasté un rato, sí Tiene un andar Tiene el mejor andar de la casa, bol*** Es increíble cómo se mueve, bol*** Parece que va bailando, bol*** Qué linda, bol*** Y si no No pasa nada, total Amando placa y a la mierda Saco Está on fire Mirá, mirá, la familia Vino mi amiga Esperá, ¿el que estáis el padre? ¿Es Lampogio? ¿Cómo andás, hermano? ¿Bien? Buenas noches Dos potencias, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien ¿Y qué pareció? Sí, yo creo que es... Y si no La mandaron a placa, ¿por qué no? Sí, pará, vos sabés que... Yo tengo hijas también Debe ser muy fuerte para un padre Cuando dicen esas cosas Tu hija dice cosas buenas Cosas lindas igual dice, ¿no? Un poco fuerte A ver qué dice la tía Que era más bravo de la familia Era el león menos despechado Mandó si no la mandó a placa, güey Escuchame Eh... No, acá no No, no, no No, yo creo que lo que se va a dar Es este amor con Alfa Mirá, aquí viene la fanática de Alfa ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, vos sabés ¿Bien? ¿Seguís enamorada? Sí, sí Me encanta, a mí me encanta Que la gente se enamore, la pase lindo ¿Hay más amor? Sí Bueno, ¿a quién creen que nominó el león?